La Asociación de Piscicultores de PKR reactivaron el cultivo de tilapia en el 2016. La Administración Provincial de ese entonces les apoyó con las adecuaciones de las piscinas y la donación de alevines. En ese sentido, la actual Administración complementó este proyecto con las mejoras de una bodega y la casa para la guardianía. Y claro, para nosotros es una satisfacción porque primero tienen que cumplir la parte legal, la parte jurídica, y como han completado esta fase, nosotros ya justo hoy día vamos a entregar, hemos readecuado algunos espacios con la asistencia por administración directa. El administrador de este proyecto mencionó que con esta obra se pretende poner un guardia para que cuide y vigile la visita de los dueños de lo ajeno, quienes hace algún tiempo causaron pérdidas económicas a la asociación. Era un anhelo de muchos compañeros de la comunidad, más que todo del grupo, y eso era un deterioro total, la casa. Entonces, gracias a la gestión, yo fui como curador de la comunidad y también parte del grupo de piscicultores. Entonces, hicimos esa gestión y ahora ya tenemos la casa y esperemos ya contar esta próxima semana ya con un guardián, para que él esté al tanto con las tilapias y eso no les perjudica, porque hay gente de otros lados, personas ajenas que están interviniendo. Por esa razón, nosotros ahora queremos ya mantener y desarrollar de esa manera. Por su lado, el curaca del pueblo quichua de Ruculiacta dijo que, además de este apoyo, hay otras necesidades para la asociación de piscicultores. Son la dotación de 5.000 alevines, insumos, es decir, balanceados y alguna otra cuestión más que se me escapa, pero que en el documento está todo ya plasmado. Daisy Montes de Oca, técnica del GAT provincial, mencionó que para obtener buenos resultados de este proyecto, la institución les capacitó en crianza y administración del emprendimiento. Han logrado mantener hasta este año, ya vamos cuatro años, mantienen la producción, venden y comercializan la tilapia a $1.50 la libra en este mismo lugar, entre las personas cercanas de la comunidad y de comunidades aledañas. Son 10.000 dólares que invirtió la prefectura de Napo en la casa del piscicultor. Para Noticias del Día, Segundo Toapanta.